Una joven se volvió viral en TikTok, luego de que compartiera un video en el que se ve, se encuentra en un auto junto con su pareja, y de pronto, en el tablero digital, aparece la llamada de un número de celular muy peculiar, dado que el hombre tenía vinculado vía Bluetooth en su teléfono a su auto, es que su pareja, pudo ver que recibió la llamada de un número desconocido, evidentemente, esto llamó la atención de miles de TikToker, señalando una posible infidelidad del sujeto, ya que si bien es probable recibir una llamada de un número desconocido, es muy poco posible hacerlo de un número con un error ortográfico, como el de la palabra desconocido. Cuando un desconocido con S, le habla a tu esposo, escribió la usuaria, en la descripción del video corto, el video rápidamente se volvió viral, y hasta el momento cuenta con más de 164 mil me gusta, casi 5 mil compartidas, y 1.4 millones de reproducciones. Gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro. Gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro.